Secundaria primer grado, formación cívica y ética, así ejerzo mi libertad. Secundaria primer grado, formación cívica y ética, así ejerzo mi libertad. El lavado frecuente de manos y el mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. La sesión de hoy se titula Así ejerzo mi libertad y en ella continuaremos aprendiendo más acerca de su derecho a la libertad y cómo lo ejercen. El propósito es que ustedes reconozcan los desafíos y las tensiones que supone ejercer su derecho a la libertad en los escenarios donde se desenvuelven. Su casa, su escuela y su comunidad. Registren en su cuaderno de notas las ideas, dudas o inquietudes que les surjan al resolver los planteamientos y las actividades en la sesión. Al término de la misma, les recomiendo consultar el tema en su libro de texto, Así como que reflexionen y compartan con otras personas sus ideas acerca de los problemas que supone ejercer el derecho a la libertad. Para llevar a cabo las actividades propuestas, vamos a requerir de cuaderno u hojas blancas, bolígrafo, lápiz y colores, así como su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas ledger, punzón y regleta. Elijan su lugar preferido para trabajar. Les recomiendo que sea un espacio con buena luz y donde tengan una mesa en la que puedan apoyarse para escribir. Ahora sí, comencemos. Les pido que observen con atención las imágenes que se proyectan en la pantalla. En la primera, tenemos a un grupo de adolescentes en una escuela que celebran el haber terminado el primer grado de secundaria. La segunda imagen es de un puma, un felino de gran tamaño originario del continente americano y que vive en serranías y llanuras. Seguramente se están preguntando, ¿qué tienen en común estas imágenes y cómo se relacionan con el tema que abordaremos hoy? Lo primero sobre lo que me gustaría que reflexionaran es si consideran que los animales, como el puma, ejercen su libertad. ¿Cómo aplica el concepto de libertad para ellos y para otros seres vivos? Piensen en estas ideas con base en las siguientes preguntas. ¿Creen que los padres de estos adolescentes les dan mayor libertad ahora que cuando eran niñas y niños e iban en preescolar o primaria? ¿Consideran que los animales, como este puma, ejercen su libertad? Piensen en qué respuestas darían ustedes. Mientras tanto, escuchemos a cuatro estudiantes entrevistados para la sección La Voz de la Juventud, que nos compartieron sus opiniones sobre el tema. ¿Creen que los padres de estos adolescentes les dan mayor libertad ahora que cuando eran niñas y niños e iban en preescolar o primaria? Sí, mi mamá ahora me deja hacer más cosas que cuando estaba chiquita, pero todavía no me deja ir a la calle sola porque dice que me puede pasar algo. Yo creo que sí me dan más libertad que cuando era más pequeña, porque ahora soy más capaz de tomar mejores decisiones. Me dan mayor libertad, sobre todo porque yo estoy en una edad más desarrollada. Tengo 15 y aparte ya estoy en punto de llegar y preparatoria y tengo que decidir qué cosas me van a gustar, qué cosas me van a ayudar para desarrollar lo que es el contexto de mi propia vida. Las respuestas de las y los adolescentes entrevistados a la primera pregunta nos permiten concluir que los padres dan más permisos a sus hijos conforme crecen. Como recordarán, ejercer la libertad implica más que tener solo el permiso de los padres. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de disponer de sí mismo y de decidir su destino mediante sus acciones. Sin embargo, el poder decidir qué hacer no significa que la libertad se ejerza de manera adecuada. Pero hagamos un alto para escuchar las respuestas de las y los estudiantes entrevistados a la segunda pregunta. ¿Consideran que los animales ejercen su libertad? Yo creo que los animales no pueden razonar y por eso no pueden ejercer su libertad, pues porque solo las personas piensan. No creo que los animales puedan ejercer su libertad, porque no tienen la forma de pensamiento que nosotros. Así que solo los humanos tenemos ese privilegio. No, los animales no pueden generar razonamiento. ¿Por qué? Si hay algo que nos diferencia mucho entre el reino animal y nosotros, los humanos, es que nosotros generamos razonamiento y generamos libertad individual. Entonces, los animales no pueden ejercer esa libertad. No pueden ejercer su libertad porque ellos se manejan por su instinto. Ahora que han escuchado las respuestas de las y los estudiantes entrevistados, pueden darse cuenta que todas y todos coincidieron en que solo los seres humanos ejercen el derecho a la libertad, ya que es una capacidad que se relaciona con la posibilidad de movilizar la razón, los principios, los intereses y asumir la responsabilidad de los actos. Estoy segura que ustedes están de acuerdo con ellos. ¿No es así? Piensen en el siguiente planteamiento para comprobar. ¿Qué hace un puma, como el que acaban de ver en la imagen, si tiene hambre? Claro, intenta cazar un animal para comer, pero no piensa en si se le antoja un ave o un venado. Este animalito caza y come lo que encuentra porque actúa instintivamente, es decir, porque no tiene la capacidad de razonar sobre la decisión que espera tomar. No tiene esa facultad que permite a los seres humanos como nosotros darse cuenta de su propia existencia y de sus actos. En cambio, si una o un adolescente como ustedes tiene hambre, piensa en lo que más se le antoja en ese momento. Por ejemplo, si observan la imagen, pueden elegir entre una sopa, una quesadilla o una fruta. Es claro entonces que el ejercicio de la libertad es un acto exclusivamente humano, porque solo las personas podemos decidir qué hacer y por qué tomar tal o cual elección. Sin embargo, ejercer la libertad no es tan sencillo como elegir entre una sopa o una quesadilla. Veamos y escuchemos el siguiente video para saber más al respecto. Enfoquen su atención en la definición que se hace de la libertad y la manera en que se ejemplifica. Ser libre no quiere decir ser omnipotente, poder hacer cualquier cosa. Estamos determinados por unas condiciones, hemos nacido en un país, tenemos un sexo determinado, en un tipo de familia determinada, con unas circunstancias históricas. Es decir, estamos en un mundo que no hemos elegido y en el cual podemos elegir. Nosotros elegimos dentro de un mundo y de unas circunstancias que no hemos elegido y eso es lo juego de la libertad. Ser libre no es hacer cualquier cosa, más bien es hacer lo que pensamos que es mejor después de reflexionar e informarnos. Actuar con libertad significa autorregularnos. ¿Habías escuchado antes esa palabra? Autorregularse significa ponerse límites a uno mismo o aceptar los límites que nos ponen desde fuera, para no afectar a otros, para no dañar nuestra salud o porque es lo mejor para la convivencia social. Por ejemplo, esta señora dejó olvidado su monedero. Solo Hernando se dio cuenta. Puede devolvérselo o quedárselo, pero él decide dárselo porque a quien le pertenece es a la señora y él lo sabe. ¿Tú qué hubieras hecho? Resulta interesante saber que el ejercicio de la libertad nos hace responsable de las decisiones que tomamos, pues éstas tienen consecuencias y tenemos que hacernos responsables de lo que ocurra, lo cual hace que la práctica de la libertad se complique y da lugar a tensiones o dilemas y a desafíos. Las tensiones o dilemas son situaciones en las que hay que elegir entre dos momentos correctos o deseables, o bien entre una acción correcta y una que no lo es. Los desafíos son situaciones difíciles que solo se pueden resolver mediante un esfuerzo. Durante la adolescencia, los desafíos y las tensiones están asociados a la vida personal, a las relaciones con las personas con las que ustedes adolescentes conviven y a los lugares donde se desarrollan, como la casa o la escuela. En el siguiente cuadro, tensiones o dilemas, se ilustran las áreas en las que puede haber tensiones o dilemas durante la adolescencia y se dan algunos ejemplos. Cuando hablamos acerca de la salud y el desarrollo personal, un ejemplo puede ser decidir no hacer algunas cosas emocionantes que pueden dañar su integridad física. En el aspecto de las relaciones familiares, respetar las normas de casa puede ser una estrategia para evitar conflictos en el hogar. Por ejemplo, si todos ayudan a conservar la limpieza o a evitar resolver los problemas con violencia. En cuanto a las relaciones amistosas, mostrarse tal y como son o cambiar para que los acepten, ustedes tienen la capacidad para decidir con quién hacer amistad y con quién no. La decisión puede darse después de reflexionar acerca de aquello que tienen en común con las demás personas. También pueden decidir si desean ser auténticos sin cambiar o copiar a alguien. En las relaciones afectivas, iniciar una relación con alguien a quien conocen poco o hacerlo hasta conocerlo más. Ustedes pueden decidir si prefieren conocer más a una persona antes de tener una relación de noviazgo con ella. También a poner límites antes de iniciar una relación afectiva con alguien. En la convivencia general, aceptar a quien les cae mal o rechazarlo y tratarlo mal. Hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos o tomar en cuenta a los demás. Es importante que aunque sepamos que alguien no es de nuestro agrado, decidamos tratarlo con respeto y no rechazarlo. Quizás después lo conozcamos más y nos llegue a caer bien. También debemos aprender a escuchar los comentarios o sugerencias de las personas que nos quieren, pues solo desean nuestro bienestar. Así podremos tomar mejores decisiones. ¿Qué implica entonces el ejercicio de la libertad? Implica precisamente una reflexión antes de tomar una decisión. Que ustedes sepan que serán responsables de las consecuencias que sobrevengan a sus acciones. ¿Qué significa ser responsables? Significa responder por las acciones ante los demás. Y sobre todo, no provocar daño ni a uno mismo ni a otras personas al momento de tomar una decisión. Pero las reflexiones aún continúan. ¿La libertad puede ejercerse de manera absoluta? No. No puede ser absoluta porque vivimos en sociedad y habremos de convivir en ella. Lo cual se logra gracias al respeto a las reglas y leyes. Y como complemento a lo anterior, debemos tomar en cuenta que hay circunstancias que no dependen de nosotros. Por ejemplo, el tener un accidente, aun cuando hayamos tomado todas las precauciones. Sin embargo, debemos tener presente que la mayoría de las cosas que hacemos dependen única y exclusivamente de nosotros mismos. Veamos y escuchemos ahora el siguiente video para continuar reflexionando acerca del derecho a la libertad. Así como de las tensiones y los desafíos que implica su ejercicio. Hola, ¿qué haces? Hola. Buscando información sobre nuestros derechos, me quedé picado con el caso de las mujeres iraníes que les prohíben ver un partido de fútbol. ¿O en serio a quién encontraste? No me creería si te lo dijera. ¿Sabías que en varios países las mujeres no tienen derecho a estudiar? ¡Qué tristeza! Aún cuando a nivel mundial se han realizado diversos esfuerzos para reconocer y preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el boletín de prensa de la organización Plan Internacional y la UNICEF, titulado, El embarazo adolescente está ligado a la falta de oportunidades y la violencia sexual. Se afirma que las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. De acuerdo con el comentario anterior, el 11% de las niñas y adolescentes de todo el mundo contrae matrimonio antes de cumplir los 15 años, lo cual afecta sus derechos a la salud, la protección y a la educación. En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, presentado en 2014, se señala que alrededor de un 15% de menores realiza trabajos que no solo afectan su derecho a la educación y al juego, sino que los someten a explotación económica. Así, en el actual panorama mundial, niñas, niños y adolescentes tienen que enfrentar un gran desafío por la defensa de sus derechos humanos y el ejercicio de su dignidad. Entre los casos más conocidos que han enfrentado este desafío, destaca el de Malala Yosafzai. La historia de Malala comienza con su llegada al mundo el 12 de julio de 1997, en Mingora, una localidad de Pakistán. Su padre, maestro de profesión, tenía una escuela y siempre se manifestó a favor de que las mujeres estudiaran, a pesar de que, en 2003 y 2009, los talibanes prohibieron a las niñas el acceso a la educación. Cuando Malala tenía 12 años de edad, cuestionó esta prohibición, y no solo dio un discurso a un club de prensa local, sino que creó un blog donde hablaba de sus propias experiencias, usando el seudónimo de Gul Makai. Pasaron solo unos meses para que el New York Times se interesara en su historia, por lo que Adam Elick e Irfan Asharaf crearon un documental para presentar el caso de Malala. Posteriormente, múltiples medios comenzaron a solicitarle entrevistas, y ella aceptaba a pesar de que la violencia se hallaba en plena efervescencia. En un informe del ejército de su país, se hablaba de niñas decapitadas y de la destrucción de decenas de escuelas. A pesar de ello, Malala siguió adelante. En 2011, ganó el Premio Nacional por la Paz en su país, por sus actividades en defensa del derecho de las niñas a estudiar. Pero en octubre del siguiente año, un integrante del movimiento de los talibanes pakistaníes, intentó asesinarla disparándole en reiteradas ocasiones. Una de las balas dio en su frente y se incrustó en el hombro, pero a pesar de la gravedad de las heridas, logró salvar la vida. La lucha de Malala cobró una gran fuerza. Se hizo acreedora a una gran cantidad de premios por su labor. Y en 2014, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. ¿Tú qué harías si te prohíben tu derecho a estudiar? Pues no sé, pero no me quedaré con los brazos cruzados. Como pudieron observar en el video, a pesar de que todas las personas tenemos derecho a decidir en libertad, no a todas las y los adolescentes se les garantiza su ejercicio. Un ejemplo son dos situaciones principales que se nos presentan. La primera, la lucha que han sostenido las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. ¿Consideran que la libertad para ejercer los derechos fundamentales debe restringirse a un grupo de personas como las mujeres o los infantes? La respuesta es no. Porque como se ha explicado en reiteradas ocasiones, las leyes y en particular la Declaración de Derechos Humanos reconoce la igualdad de todos los seres humanos. La segunda situación que retrata el video es si el derecho a la libertad se puede ejercer sin límites. Y de nuevo, la respuesta es no. Cualquier ser humano puede ejercer su derecho a la libertad, pero sin afectar su integridad física o psicológica ni la de los demás, dado que la libertad se ejerce al mismo tiempo que otros derechos y dentro de un espacio compartido. Los ejemplos que hemos visto les han dado elementos para reconocer los desafíos del ejercicio de la libertad. Con ellos, elaboren en su cuaderno dos esquemas para describir cómo y dónde ejercen su libertad. En el primer esquema, identifiquen los espacios en los que acostumbran interactuar todos los días, tales como su casa, su escuela, su ciudad, la comunidad y el país en el que viven. También, ubiquen sus ambientes cotidianos. El familiar, el círculo de amistades, el equipo en el que juegan, en fin. Pueden apoyarse en mi ejemplo. En él, identifiqué los cuatro ámbitos en que me desenvuelvo. Familiar, escolar, laboral y social. Mi identificación se basó en que tengo una familia compuesta por mis padres, hermanos, esposo e hijos. Estudio por las tardes un posgrado en una universidad. Laboro como maestra de la asignatura Formación Cívica y Ética en una secundaria al sur de la Ciudad de México. Y tengo varios grupos de amistades, los de mi infancia, los de la secundaria, los que he hecho en el trabajo. En el segundo esquema, anoten cuáles son las libertades que pueden ejercer en cada uno de los espacios o ámbitos en los que interactúan todos los días y con otras personas. Pueden tomar como ejemplo el que labore. En él, tomé en cuenta los ámbitos en que me desenvuelvo. El familiar, el escolar, el laboral y el social. Y puse dos libertades que ejerzo en cada uno de ellos. En mi ambiente familiar, soy libre de expresar mis sentimientos y emociones. Mientras que en el escolar, puedo mostrar mis ideas. En el laboral, puedo reunirme con otras personas para manifestarme. Y en el social, exponer con un grupo o asociación lo que pensamos acerca del cuidado del medio ambiente. Pensemos en el ejemplo anterior. Si bien es cierto que puedo ejercer mi libertad en esos cuatro ámbitos, también es cierto que en cada uno me enfrento a desafíos y tensiones. Por ejemplo, en el ámbito familiar, me enfrento a tensiones como decidir si hago comida o no, aunque llegue cansada de trabajar. En la escuela, a la tensión de cumplir con mis trabajos y tareas. Y al desafío de no solo cumplir con ellas, sino hacer mi mayor esfuerzo por tener una buena calificación. ¿Ya pensaron en los desafíos y tensiones a los que se enfrentan diariamente? Como habrán concluido, nos desenvolvemos en distintos espacios, ambientes o contextos. Y podemos ejercer en ellos nuestra libertad. En el último video que vimos, Fernando Sabater explicó que estamos en un mundo que no hemos elegido, pero en el cual podemos elegir. ¿Y qué elegimos dentro de unas circunstancias que no hemos elegido? Y ese es el juego de la libertad. Las circunstancias en las que se ejerce la libertad son acordes a la época o momento histórico en el que viven las sociedades. Es decir, que ciertas normas, leyes y costumbres que son válidas en algún momento histórico, no necesariamente lo son en otro. No vayamos muy lejos. A principios del siglo XX, la mayoría de las mujeres no ejercía su derecho al voto ni tomaba decisiones sobre sí mismas, sin el consentimiento de sus padres o maridos. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la mayoría de las mujeres ejerce su derecho al voto y son libres de tomar decisiones sobre sí mismas. ¿Se dan cuenta del cambio? Comprueben si el ejercicio de la libertad cambia con el tiempo. Elaboren un cuadro comparativo. Titúlenlo El ejercicio de la libertad ayer y hoy. Obtengan la información entrevistando a sus familiares. Solicítenles que respondan las siguientes dos preguntas. ¿Qué libertades tenían cuando eran adolescentes? ¿Qué libertades tienen ahora que son adultos? Anoten sus respuestas en su cuaderno. Al término de las entrevistas, reflexionen sobre las libertades que tienen ustedes hoy y anótenlas. Están listos para elaborar un cuadro comparativo. Transcriban las respuestas dadas por sus familiares en la primera columna y las suyas en la segunda. Ahora sí, comparen qué ha cambiado. Estamos por concluir la sesión y me gustaría reflexionar con ustedes si cumplimos con el propósito de reconocer los desafíos que supone el ejercicio de la libertad. Recapitulemos las ideas clave de la lección para responder. La libertad es una facultad exclusiva de los seres humanos. Para ejercer la libertad hay que reflexionar antes de actuar. Es decir, pensar en las consecuencias de las decisiones que tomaremos. Ser responsables y responder por nuestros actos y nuestras decisiones ante los demás. Como adolescentes, ejercen su libertad en tres espacios de convivencia principalmente. El familiar, el escolar y el social. La libertad se puede ejercer siempre que no se dañe a uno mismo ni se dañe a otras personas. El ejercicio de la libertad conlleva consigo desafíos y tensiones o dilemas que se sobrellevan cuando se reacciona de manera autónoma. El recuento de las ideas clave nos permite concluir que cumplimos con el propósito, pero no significa que hayan terminado. La reflexión acerca del ejercicio de la libertad es permanente y se realiza en todas las acciones que llevamos a cabo. Si necesitan ahondar lo visto en la sesión, pueden consultar su libro de texto. También les recomiendo leer la novela Matilda, escrita por Roald Dahl y que se publicó por primera vez en 1998. Se van a divertir mucho con las aventuras de una niña que lucha por su libertad. Cuando la lean, tomen nota sobre todo lo relacionado con la libertad, sus restricciones y la toma de decisiones. Terminamos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Aún les queda mucho por explorar y descubrir, así que sigan aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!